El crecimiento económico proyectado para el cierre de este año impactará positivamente en las finanzas del Seguro Social, según estiman expertos. Nicaragua, además del crecimiento, debe tener una política, diríamos, disuasiva, que la gente esté convencida de que tiene que afiliarse a la seguridad social para recuperar en parte la desafiliación. Nicaragua, recordemos que si bien es cierto que vamos a crecer en la economía, también es cierto que la población económicamente activa incrementa. Y si teníamos un 22% allá en el 2017 y ahora tenemos menos del 20%, entonces le respondo, ¿ese crecimiento va a ayudar al ING? El ING sí va a ayudar al ING, pero continúa siendo altamente insuficiente para recuperar la desafiliación de los asegurados en los últimos tres años. Por otro lado, recordó la importancia de una labor integral de seguridad social en los países, algo que Nicaragua tiene mucho que aprender. Nosotros debemos de aspirar como Costa Rica, como Costa Rica que ya supera el 85% del seguro de IBM y un poquito más del 90% en el seguro de atención médica. Fíjese usted que el trabajador que va a cortar café allá en Costa Rica le van a dar un carnet y con ese carnet llega a Costa Rica, el empleador cafetalero lo mete a una máquina y automáticamente queda afiliado a la caja costarricense del Seguro Social. ¿Cuándo vamos a hacer eso en Nicaragua? Entonces necesitamos indudablemente tener políticas que estimulen de que la seguridad social es importante para la sociedad nicaragüense y en el mundo. Los estadistas viven preocupados cómo mejorar la seguridad social cada año. En cada gobierno los estadistas van mejorando y mejorando y mejorando la seguridad social de manera de que se hace necesaria una política, como le digo, que estimule a la persona. Que no, la gente no diga para qué me voy a afiliar al Seguro Social. Me voy a afiliar al Seguro Social por si tengo un cáncer, por si quedo inválido, si llego a la vejez, si el COVID me mata, mi esposa y mis hijos quedan protegidos. La seguridad social es para cuando vienen los momentos difíciles. La seguridad social no es para la luna de miel, es para cuando usted tiene dificultades. Marcos Medina, Noticias 12.